Música Sufriste esclarece mis pensamientos Me dice la verdad Hace el calor de los mares de locura Cuida que no nabra que tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de volar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decida regresar Música Sufriste esclarece mis pensamientos Me dice la verdad que yo soñé Abriéndose de mil los sufrimientos En la primera noche empecé a ver Hoy mi playa se dice de amargura Porque tu marca tiene que partir Hace el calor de los mares de locura Cuida que no nabra que la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de volar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decida regresar Muchísimas gracias Música Música